¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con el capítulo final de Tomb Raider. Bueno, en el capítulo anterior, bueno pues, peleamos contra la guardia de la tormenta y... Ah vale, son lámparas, me creía que eran flechas que iban a venir hacia mí. Y nos quedamos aquí, tenemos que escalar el templo y salvar a Sam. Tenemos que quemar el cuerpo este, tenemos que destrozarlo. El cuerpo este para que no invada a Sam. ¿El qué coño? ¡Ah! ¡Sam! Con mi pedazo de arco. Eres una heroína, ¿verdad Lara? Todo lo que he hecho ha sido por sobrevivir. ¿A cuántas personas has matado tú por hacer lo mismo? Pero es que yo soy Lara Croft, colega. Aquí no hay héroes. Solo hay supervivientes. El químico es peligrosa, Matías. Está furiosa, es vengativa y tiene mucho poder. ¿Una simple mortal por una reina? Creo que no está mal el cambio. Han desaparecido por la puta cara, pero que... Que no pasa nada. A ver, venga. Vamos allá. Vamos a salvar a Sam y a salir de ya... A Sam y a salir ya de esta puñetera isla de la mierda. A ver, ¿dónde tengo yo que... Empezar esto? Ahí. Perfecto. Venga, el duelo final. Ahí, muy bien. Venga. Vamos, Lara. Para arriba los corazones. ¿Qué me tengo que tirar? ¿O qué tengo que hacer? Em... Hello. Em... Ah, vale, mira, por aquí. Tiene que hacer ahí un fresquito. Oye, esto me recuerda a los gameplays... Los pocos gameplays que he visto del Rise of the Tomb Raider. ¡Oh, quiero jugarlo ya! ¡Joder! La mierda de exclusividad de la X-Bomb y su... La mierda. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿De aquí puedo abrir yo algo? No, vale. ¡Uh! ¿What? ¿Por qué no...? No, no, no entiendo esto. A ver, espera. ¿Ahí? ¿He dado? Bien. ¡Uh! Esto se está cayendo. Vamos, Lara. ¡Vamos, Lara! Vamos, got there. ¡Uf! ¿Ahí? ¡Oh, my God! Se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¡Uy! Dios mío, Lara. Te ha ido el pelón calvo. ¡Ay, Dios mío! ¡No, ve, mira! Todo lo que hemos calado ya. Vale. Y preparándola que ya vuelvo. Eso digo yo. Allí tenemos que ir. Ahí. Vienen los putos. Hay que darse prisa. Putos. Y luego se va todo a la caca. Que ya nos queda poco. Madre mía, Lara, tío. A ver. Por aquí no hay nada. Bueno, si ya es el final, ya pa' qué. ¡Uf! Vale. Allí, allí tengo que apuntar. ¡Oh, my God! Vale, eso está muy lejos. ¡Ay! Ahora pa' acá. Y ahora pa' abajo. ¡Uf! Madre mía, pa' abajo. Madre mía, pa' abajo. ¡Uy! Madre. ¡Venga, Lara! Con dos ovarios que tiene. ¡Ahí! ¡Ole, campeona! Ah, mira, aquí podría haber guardado también. Bueno, da igual. Cojo toda la munición que pueda. ¿Qué? ¿Me va a hacer falta? Y ahora que, todo pa' arriba. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Ah, vale, pa' al lado. ¡Vamos, Cotter! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pa' arriba también! Y ahora salto y cuadrado. ¡Venga! ¡Venga, Lara! Que ya hemos llegado prácticamente. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! Que ya prácticamente hemos llegado. ¡Cariño, vamos! Madre mía, con los ruen... Hoy los rueno, los trueno, coño. No sé, ya ni hablar. Hoy estoy un poco tonto. Bueno, siempre, pero hoy más. ¡Ya hemos llegado! ¡Ya hemos llegado! ¡Ay! Ya hemos llegado ahí con todo lo vario de Lara. ¡Venga! ¡He superado adversidades para traerte al recipiente! ¡Piértete y regresa a esta espiral mortal! ¡Piértete y resucita! ¡Piértete y despierta! ¡Ay, Dios! ¡Qué mal... ¡Ay, qué asco! Nada, hace mucho viento. ¡Venga, tenemos que llegar! Me pido yo un fusil, por favor. ¡Uf! ¡Mierda! El tío este... De la caca. ¡Uf! ¡Madre! Vale. Perfecto. ¡Buah! Le ha explotado. Toma ya, chaval. Vale. Este no me gusta que... Que ande ahí en plan... Guay. A ver, escopeta. Ven a mí. ¡Buah! ¡Buah, tío! Me ha masacrado. Me ha masacrado ahí. Lara desaparece entre la nieve. Claro que sí. Muy normal todo. A ver. Esto va a costar. Esto ya os digo... Que me va a costar la vida entera. Literalmente. Porque la van a matar muchas veces a Lara. Pobrecita mía. ¡Cago en tu vida entera! Dios mío, tío. ¿Mi puntería por qué es tan mala, tío? Es que en serio. Mira ahí. Voy a reventar eso por la cara. Porque sí. Porque me da la gana. Vamos a ver, por favor. Si es que ha corrido. Hay tres kilómetros. Y no le he podido dar nada. Pero nothing. ¡Buah! Esa me la han lanzado. Y ni me he enterado. Venga, este lo voy a reventar yo. ¡Ay! ¡Toma, cabrón! ¡Ay! ¡Huyo! ¡Buah! ¡Que no me alcance, por favor! ¡Buah! Esa ya sí me alcanza. Y ya me mata. ¡Pero tío! Ya me voy yo a cabrear. ¿Ves? Si es que... Ya me voy yo a cabrear. Porque me da muy mala postia. Por Dios, tío. Mi puntería, por favor. Que es una puta mierda. Que es que ya es mi puntería. Porque es una mierda. Por Dios. Por eso yo nunca juego a un juego shooter. Soy una mierda. Pincha en un palo. Tío, por favor. Por favor, vida. En serio, tío. Es que yo flipo. Aquí ya no me matan porque... La mierda esta es injusta. Aquí ya me matan por manco de mierda. Tío. A ver. Aquí hará un par de granadas para allá. Ahí. A la mierda. Ahí. Venga ya, hombre. Y resiste el de este. Joder. Ya verás. Hijo de puta. Y tu nación entera. Venga. Venga. Tío. ¿En serio? Madre. Bien. A ver. ¿Voy para allá o cómo va esto? A ver. Y si me subo aquí. A ver. Que voy a estar súper expuesto ahí arriba. No puedo subirme. Vale. ¡Ay, Dios! Que me va a matar el fuego. Y ya es entonces cuando es el apoteosis. ¿Qué pasa? ¿Qué coño pasa? ¡Oh, Dios mío! Perdón. Que me están saliendo aquí bichos de todos lados. ¡Uh! Ahí. A la mierda. Madre mía. Me tengo que ir por ahí. Buah. ¡Ah! ¡Qué asco! Y hay otro por ahí. 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 Cabrones de mierda. Matadlos de mierda. Esto, hombre. Tú espérate. Tú espérate. Ahí. No te has escapado. Aunque sea un manco de ahí. No te has escapado, chaval. El fusil ya... ¿Eh? Me encanta cómo tengo que recargar en el momento en que le voy a matar. A ver. ¡Buah! Joder, tío. Me vienen más. Me vienen dos escudos. ¡Uh! Tu vida. ¡Puto! ¡Uh! ¿Le he matado? ¡Lol! Ven, 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 guapo. Que eres muy guapo. Ven para acá. Mira qué sexy. ¡Ja, ja, ja, ja! Me divierto matando a gente. A ver. ¿Ahora qué? Uy, ahí hay alguien. Sí, que te va a hacer caso. Venga, Lara. Corre. ¡Uf! A la mierda todo el mundo. ¡Oh, my God! ¿Qué tengo que saltar ahí? ¡Ay, Lara! ¡Por Dios! ¡Qué susto me has dado, cabrona! Corre, corre, corre. Lara, tengo miedo. Bueno, 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 bueno. Carretaón. Toma. A la mierda. ¡Ay, qué bien! Pero este no estaba muerto. Me encanta. ¡Holi! ¡Holi! ¿Qué haces? ¡Buah! Vale, a este se le tenía que dar por la espalda, pero... ¡Ay! Le he dado. Mira, se estaba ahí en plan... ¡Oh, me has dado, puta! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre! Este tío... ¡Uf! Este es... Un bestia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Vale, no sabía que le tenía que dar ahí. Y si mejor lo hago con la escopeta. Que le huele más. ¡Ay! Toma, puto. ¡Uh! ¿Y ahora qué? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! No te lo permito. No te lo permito. Tío, dispara por tu padre y por tu familia y por tu nación. Por el honor de los coros. Coño. Madre mía, tío. El tumbado este que me va a matar. A la mierda. A ver, por favor. Un poquito de calma. ¡Uy, Dios mío! Es que lo... Es que la tiene que haber matado ya por cojones. Vamos con eso. ¡Vete de ahí! ¡No! Bueno, va. A ver, por favor. Ah, mira, se... Se reinicia desde que... He de hecho yo. ¡Tío! ¡Ay, por favor! Bueno, que me vienen más. Quita. Quita, coño. ¡Ay! Tu padre entero. ¡Cabrón! ¡Tío! ¡Te puedes morir yo! ¡Oh! ¡Me desespero! Pues nada, tío. ¡Ahí ha... Nada más que venga. ¡A la mierda! No lo tiras, ojo. Yo lo quiero tirar. Pero vamos a ver, tío. Es que parece que no dispara. Es que no lo hacen nada. ¡A la mierda, hombre! Ya, tanto cachondeo. Y el tío está aquí dando bambolazos aquí a todo el mundo. ¿Puede creer que esto es normal? Al final voy a tirar una granada y me voy a quedar tan pancho. O sea... Adiós. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahí te quedas! ¡Guapo! Que es muy guapo y muy soso. A ver. Ahora que estamos tú y yo solos. Vamos a darle al tema. ¿Qué te parece, guapo? ¡Pfff! O sea, a ver, tío. El puto viento me está poniendo nervioso. Porque es que me está haciendo vibrar el mando. ¡Holi! He sido yo. ¡Oh! Que aquí hay otro. ¡Oh! A mí que haya aquí el tío este. Tío, pero vamos a ver. ¿Por qué sale tanta gente? Que me pongo nervioso. Vamos. Venga, ahora tienes que recargar. Es que tócate el coño. Venga, ahora hay tres. Y no muere, tío. Le he metido dos escopetazos. Me van a matar al final. No el tío, si no. Mierda esto. ¡Uy! Eso... Vamos. Es que no sé ni cómo no me ha dado. ¿Le he dado? ¡Ah! ¡Me cago en la puta! Cabrón este. ¡Ahí! 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 ¡Poma! ¡Buah! Ese se la ha cargado, pero vamos. A cada vez más cabreador, tío. A ver, hijo. Cálmate, coño. ¿Me ha dado? No. Ya, ya. Ya tiene la cabeza descubierta, creo. ¡Madre! ¡Uf! ¡Por favor! Mal. Es que... Es que... ¡Uy! Dios mío. La vida entera. Mira cómo se cubre con la cara. El hijo... Eh... Con la cara no, con... Toma. Toma. ¡Cabrón! ¡Cabrón de mierda! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay, qué asco! ¡Qué sangría! ¡Por Dios! ¡Qué esquete! Dame mi recompensa. 40 de restos, ya ve tú. ¡Hala! Sigamos, para bingo. Si hubiese estado él solo a la primera. Os lo juro que me... Que le habría vencido, bro, tío. ¡Buah! ¡Huyo! ¡Toma! ¡Puto, puto, 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 puto! ¡Toma! ¡Ahí con las dos pistolas! ¡Qué milagra ahí! ¡Toma! Puto, 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 puto Ojalá Traspasarte el fuego Que pudieses tener las dos pistolas Sería súper guay Mira ahí, las dos pistolas Dios mío Gracias a Dios Clara, me amas tarde Estoy aquí, estás a salvo Tranquila, no pasa nada Me has salvado Sabía que morías Te hice una promesa Pronto estarás en casa No pasa nada ¡Ahí está Lara! ¡Tiene a Sam! ¡Lo consiguió! Creo que se pondrá bien. ¡Qué cosa bonita! Ya está. Ahora podemos ir. Sí, vámonos cagando leches. He sido tan ciego, tan inocente. Durante años estuve resentida con mi madre. Tuve de él como los demás. Pero él estaba en lo cierto sobre tantas cosas. Ojalá pudiera decírselo ahora. Hay tantos misterios que antes consideraba meras fábulas, pero la frontera entre mito y realidad es frágil y dipusa. Ahora, debo encontrar respuestas. Necesito entender. ¿Quieres algo? No sé muy bien qué te ha pasado en la isla, pero viendo tus heridas y la expresión de tu cara, creo que es mejor que no lo sepas. En fin, pronto llegaremos. Una superviviente ha nacido. Una superviviente ha nacido. Bueno, pues hasta aquí Tomb Raider. Si esperamos que hayas disfrutado jugando Tomb Raider. Hemos trabajado muy duro para traerte el mejor juego que hemos podido hacer. Tomb Raider. Gracias por tomar tu tiempo en completar nuestro juego. Bueno, pues chicos, aquí acaba Tomb Raider. Me ha encantado subir este juego porque a mí me encanta el Rise of the Tomb Raider. Nada más que salga para Play 4 lo voy a subir porque le tengo unas ganas increíbles. Que es que no me estoy viendo ni gameplay ni nada de gente porque quiero que sea todo sorpresa. Y bueno, el jueves vamos a empezar un gameplay de Play 4, de un juego de Play 4 de terror. Y va a ser en 2.0 y me voy a cagar mucho. Es un videojuego que nunca en mi vida he jugado. Es el principio de una saga a la que yo me quiero enganchar. Y voy a empezar pues por el principio. Así que bueno, espero que me veáis sufrir y reíros de mí. Así que bueno chicos, hasta aquí Tomb Raider. Espero que os haya gustado la serie. Muchas gracias a todos los que la habéis visto. Y bueno, pues como siempre digo, comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter que como siempre digo, lo dejo en la cajita de descripción. Un saludo. ¡Chao!